En una versión porno de Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué creen que le diría el Conejo Blanco a Alicia? Te voy a romper el orto, te voy a romper el orto. No. Esta es para vos. Si estás deseando usar como una loba y ya no te alcanza el palo de la escoba, esta es para vos. Tampoco. Estimado público amante de las películas de nicho, cine basura, filmes merecidamente olvidados, etc. Les presento uno de los primeros intentos de musical porno. Las melodías existen, pero las letras son pésimas. De hecho, la novedad de Alicia en el País de las Porno Maravillas no es que sea porno mal cantado y no tan mal bailado, sino que tenga un chiste pasable de toma fallida y rotura de cuarta pared. Casi al final de sus 76 minutos. Y detrás de cámaras, lo curioso es que esta debe ser una de las pocas pornos setenteras que tiene un corte del director. Sí, un corte del director. Así es. En formato DVD circula una copia con escenas inéditas, pero no restauradas. Por ejemplo, hay una del sombrerero loco con Alicia usando la boca. Y por fortuna para más de uno, la rubia no está cantando. En realidad, le está dando placer al productor de la película. Ah, la magia de la edición, donde puedes hacer creer que una entrepierna y una cabeza forman parte del mismo tipo. En esta película filmada en 10 días, la inocente Alicia entra y escapa del país de las porno maravillas, dando poco y recibiendo mucho menos. Aquí el misionero, el perrito y la vaquera corren a cargo de las extras. Y la villana, una reina que se pasea calancha, se convierte en la principal atracción. Es mucho más sexy que la heroína y tiene un hipnótico semblante de mujer fatal. Fue muy acertado que a esta blonda llamada Juliette Graham no le dieran el papel de Alicia. ¿Habrá tenido algo que ver que Graham no hubiese querido darle mimos calenturones al productor? Nunca lo sabremos. Alicia en el país de las porno maravillas. Título extraído del doblaje hecho en España, si no me equivoco, hace el viejo truco de convertir el softcore en hardcore cuando la estrella ha cumplido sus obligaciones contractuales. Dicen que la actriz Christine De Bell, seleccionada para ser Alicia y haciendo su debut en celuloide, no supo sino hasta el último momento que iba a participar en un filme para adultos. En lo personal sostengo que la verdadera ingenuidad radicó en los productores creyendo en un filme musical para adultos. Pero, de no haber sido por las canciones, esta porno no hubiese pasado de los 20 minutos. Y aún con un soundtrack prolijo, los adictos al entretenimiento adulto prestamos el oído pues a sonidos más guturales y primitivos. Más para resignación que tragedia, Alicia en el país de ya saben, sigue figurando entre los títulos más conocidos de la no actriz porno Christine De Bell, cuya hoja de vida se engrosó con una participación en uno de los primeros éxitos taquilleros del conocidísimo Bill Murray. Hablamos de la película Meatballs, o Campamento de verano, o Los incorregibles albóndigas parte 1. Bueno, algo siempre es mejor que nada. Por último, Juliet Graham, la reina que gustosa recibía cabezonas rojas, extendió su cuota de cama por breve tiempo y se retiró del porno en 1984 para trabajar como editora de libros.